He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero no me fallo Pero ¿cómo te fallo tan mal? ¿Cómo te fallo tan mal? ¿Cómo te fallo tan mal? Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning There's no life apart for you, Lord Oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo Romeo, I'm gonna talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're fighting the race When the fern is sliding Quiero ser tuya yo enterito Pero que yo quiero Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'm gonna dare I'm gonna die Oh, if I give you my heart, girl I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die